La vecindad, qué bonita vecindad, es la vecindad del chavo, no va a traer medio centavo, pero es linda de verdad, mi nombre es el chavo. Este día estamos de manteles largos porque sin duda el personaje que tenemos invitado este día hizo nuestra infancia mucho más feliz, nos hizo reír, nos hizo llorar, nos hizo tener momentos entrañables, por eso estamos muy contentos de recibir esta mañana a Edgar Vivaldo. Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Estamos felices de que nos acompañe. Muchas gracias. Buen día, señor. Buen día, don Edgar. ¿Cómo está, don Edgar? Bienvenido, buen día. ¿Por dónde se entra? Por acá, por acá. Donde usted quiera porque está en su casa. Es su casa, es su casa. Usted haga lo que quiera. Estamos encantados de recibirte, ha sido una persona que llenó de alegría nuestra infancia de muchas generaciones, así que bienvenido. Gracias por estar aquí. Gracias. Hola, muy buenas. Gracias. Gracias, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Ídolo. Tome asiento, por favor. Tome asiento, por favor. Y es que ahora vamos a platicar porque este es el álbum de vida de Edgar Vivaldo. Wow. Nosotros le vamos a presentar unas fotografías, unas imágenes y queremos que usted nos platique qué es lo que se le viene a la mente y qué recuerdos llegan a su cabeza. Caramba. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. ¿Ahora acá? Ahora acá. Muy bien. Qué bonito se siente. No, se siente muy bonito que a estas alturas de la vida todavía siga uno provocando y que, bueno, generaciones posteriores te sigan reconociendo y te sigan procurando, te sigan invitando. Al final de cuentas, un actor es un provocador. Es una vida de trabajo en la que nos has provocado justamente muchísimos sentimientos. Y Carlitos te preparó algo bien padre, que es esto que te decía del álbum de vida. Vamos a ver la primera imagen y platíquenos qué se le viene a la mente con esta fotografía, que, bueno, es Edgar Vivaldo en su juventud. ¿Cuántos años tenías ahí? Ahí tenía yo 161. No, bueno, estaba yo saliendo de la secundaria precisamente, sí, sí, sí. ¿Cómo fue la infancia, la juventud de Edgar Vivaldo? Ay, normal, mira, yo soy el mayor de cuatro hermanos y una familia de clase media. Si bien es cierto que no fue así de una clase social muy, muy, muy opulenta, pues a poco fue una clase social baja, ¿no? En clase media, estaba yo acordando de esa fotografía porque el día que me la tomaron, este, el fotógrafo era amigo mío, entonces disimula aquí la papada. Con la sombra, dijo, dígame el truco, dígame el truco. Edgar, ¿a esa edad ya sabías que querías ser actor? Mira, siempre había tenido la inquietud, siempre había tenido la inquietud. La cosa es esta, siempre me gustó el teatro, me gustó, pero ser espectador, me gustaba ver, leía yo mucho. Mi abuelo, como buen inmigrante español, pues le gustaban mucho los Arzuela y los Pereta, y entonces cuando había oportunidad, pues íbamos al teatro a ver, y yo me, sí me gustaba, ¿no? Me gustaba mucho, pero nunca pensé que iba yo a vivir de esto. Sin embargo, en el estudio, perdón, que lo interrumpa, pues se dedicó a otra cosa totalmente diferente, la medicina. Quiero que vea la siguiente imagen, por favor. Ahí está. ¿Qué fue lo que hizo que decidiera estudiar medicina? Mira, siempre tuve la inquietud de conocer, desarmaba cosas, me inquietaba mucho con la mecánica, y creo que el mecanismo más perfecto que había era el cuerpo humano, entonces me llamaba mucho la atención cómo funcionaba el cuerpo humano, ¿no? Y me, no sé, siempre tuve un sentimiento humanista, y pensaba que la mejor manera de poder realizar un bien comunitario, pues es aliviar el dolor, ¿no? Y pues me gustaba la medicina, y me, se presentó la oportunidad de explotar esa vena científica que llevaba yo, y me pareció lo más apropiado. Terminé la carrera, soy generación 66-70 de la facultad. O sea, estamos hablando con el doctor Edgar Vivar también. Estamos hablando con Edgar Vivar. ¿Médico general? Sí, médico general. Bueno, ¿sabes cómo era el título? Era médico cirujano y partero en aquella época. Ok. Sí, era general, general. Bueno, pero él se dedicó a ser doctor de espíritu, pero de risa, porque ¿qué tal la sonrisa que provoca? Es una gran medicina. Exactamente. Yo creo que la mejor medicina del espíritu es la risa. Verás, definitivamente. Pero después llega la oportunidad y llega la gran bendición de entrar a la televisión, de ser parte de la televisión. Sí, sí. Da la siguiente imagen y platíquenos qué se le viene a la mente. Ah, bueno, ahí estamos todos, todos. ¿Cómo fue el casting para entrar o cómo llega la oportunidad de formar parte? Fui muy afortunado, porque nunca tuve que hacer un casting. Te cuento. A ver. Yo tenía que llevar una actividad estética cuando estaba en la preparatoria y en el único lugar donde hubo cupo fue en teatro, en teatro. A mí me gustaba la fotografía y sí me gustaba ver teatro, pues nunca me vi yo como actor realmente. Realmente era yo una persona sumamente tímida, hasta la fecha soy sumamente tímido, no sé. Pues soy muy nervioso, tartamudeo. Se pudieron pensar todo lo contrario. Aunque no lo creas. Bueno, entonces, entré a la clase de teatro, el maestro me escuchó hablar, me pidió que leyese algo y me dio un papel. Entonces tuve la oportunidad de hacer teatro por primera vez, de estar arriba de un escenario. Fue maravilloso. Porque al mismo tiempo que preparábamos la obra, el teatro y la preparatoria donde nos íbamos a presentar, lo estaban construyendo. Entonces estábamos ensayando la obra y el teatro, cada día que íbamos al ensayo le iban poniendo las butacas, iban colocando el quelón, las luces. Entonces fue algo paralelo, fue muy bonito. De esa obra de teatro siguió otra y luego otra y otra, siempre en plan experimental. Al mismo tiempo entré yo a estudiar la carrera. Bueno, eso por un lado. Por otro, un día un cazatalentos me invitó a hacer un comercial de televisión. Entonces, en este comercial de televisión me pagaron por primera vez por actuar. Y entonces me están pagando por algo que me gusta hacer. Entonces el director de ese comercial era muy amigo de Chespirito, de Roberto Gómez Bolaños. Al mismo tiempo, Roberto Gómez Bolaños estaba haciendo una serie muy exitosa en el extinto Canal 8. En el momento en que aparecía su cápsula cómica, los ratings subían. Entonces los directivos de aquella empresa decidieron darle un programa de televisión. Entonces en su programa necesitó ampliar su elenco. Y entonces empezó a echar mano de sus conocidos. Porque él era escritor, no era tanto actor. Entonces invitó al director del comercial. Al director que me había dirigido a mí, lo invitó. Y él declinó la invitación. Dice, pero te voy a recomendar a una persona que es muy buen actor. Adivina quién era. Entonces un día me habla por teléfono y dice, oye, habla Roberto Gómez Bolaños. Chespirito, yo tenía idea de él porque lo había visto, porque hacía comerciales, los libretos de Viruti Capulina. Entonces me dice, ¿tú has hecho televisión? No. ¿Sabes dónde está el Canal 8? Sí, tengo idea. Ven mañana. Si te interesa. Fui, fui. Fui a verlo. Estaban haciendo un sketch. Que después me tocó hacerlo. Un sketch muy chistoso que era la peluca de Sansón. O sea, don Dalila le cortaba el pelo y entonces con el pelo hacía una peluca y todo aquel que se colocaba la peluca tenía fuerza. Tenía la peluca de Sansón. Entonces estaban haciendo el sketch. Me dio mucha risa, igual que ustedes. Entonces estaban filmando y entonces... Además, Roberto era muy chistoso como actor y hablaba... Decía María Antonieta de las Nieves que ya estaba en aquella vez en la grabación. Le dice, ¿tú eres Dalila? Le dice, ¿estás muy bonita? Y a mí me dio mucha risa y me reí. Y todo el mundo volteó a verme. Estaba yo atrás de cámaras. Todo el mundo volteó a verme. ¡Corte! Dijo ya debut y despedida. Así como en las películas, en cámaras subjetivas que se fue acercando Chespirito. Se iban separando los actores. Las cámaras se abrieron y venía Chespirito caminando. Y dije, ya metí la pata hasta acá. Mucho gusto conocerte, ya me voy. Y dice, ¿tú eres Edgar Vivar, no? Sí, pero no lo vuelvo a hacer. Don Edgar, yo lo voy a comprometer, la verdad es esa. Quiero que aquí envenga la alegría, por favor, ¿cuál prefería usted? ¿A Kiko o al señor Barriga? ¿A Kiko? ¿A Kiko no? ¿A Kiko no? ¿A Ñoño o al señor Barriga? No lo vuelvas a hacer. Sí, sí, discúlpeme. ¿A Ñoño o al señor Barriga? Es muy difícil de decirte, es muy difícil porque son extremos de una misma cuerda. Yo creo que el señor Barriga fue como Ñoño cuando niño. Ah, claro. Y el señor Barriga, digo, Ñoño va a ser como el señor Barriga cuando grande. Pues va. Es un, ¿sabes qué? Fue una maravillosa oportunidad que dio Roberto de poder interpretar un personaje, como todos, muy entrañables en la vecindad, que tenían un lado luminoso y un lado oscuro. Y eso yo creo que es lo que los hace tan entrañables. Porque de alguna manera todo el mundo conoce, sabe o siente que ha conocido o que haya alguna persona como esos personajes que están viendo en la televisión. Edgar, Edgar, yo crecí en Argentina viendo... No me digas. No, y tú sabes, tú pudiste comprobar el fenómeno y cómo nos marcó también a todos los argentinos. Cuando ustedes estaban grabando la serie, ¿se imaginaban que iba a trascender las fronteras así? ¿Y recuerdas cuándo te diste cuenta del fenómeno que era ya saliendo de México en toda Latinoamérica? Fue impresionante, Pato. Fíjate que en Argentina fue uno de los países donde más tardó en llegar el chavo. El chavo fue un... Es como aventar una piedrita en un estanque porque así como se iban haciendo las ondas, las ondas, en México fue primero y luego fue Guatemala, Costa Rica, Honduras, Salvador y todos los demás países. En Argentina tardó un poco más porque decían que nosotros corrompíamos el idioma. Entonces aparecía una chica, no sé si tú te acuerdas, y hablaba antes de que empezara el programa. Hoy nuestros amigos del conventillo que ellos llaman vecindad van a celebrar el cumple de Kiko con una torta de cumpleaños que ellos le llaman pastel porque la torta, para lo que es para nosotros un pebete. Entonces explicaban... ¿Ustedes son la camiseta? ¿Ustedes son la camiseta? Sí, pero mira, en Argentina fue un fenómeno, como fue en toda Latinoamérica. Nosotros fuimos contratados para ir a trabajar a Luna Park para dos funciones, dimos siete. El Luna Park, ese... Un escenario maravilloso. Como el Auditorio Nacional aquí, en una parque en Argentina. Pero sobre tu pregunta, nadie, 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 yo creo, ni el mismo Roberto se imaginó el alcance y la repercusión que iba a tener. Por otro lado, sí se buscó siempre utilizar un castellano neutro que se pudiera entender en casi todo Latinoamérica. Pero en Argentina es un poco más difícil, es un poquito más difícil. Pero hay una cosa, tú te vas a acordar, la palabra menso no existía en la Argentina. No, no, no. Y hoy por hoy... Ya la usan, ya. Sí, la utilizo. Una de las cosas que más me gustaba a mí del programa, honestamente, era todas estas frases que eran como muy significativas, ¿no? De hecho, yo le preguntaba a mi mamá, mamá, ¿qué es sonomás? ¿Qué es sonomás? Sí, porque siempre dicen, no hay de qué sonomás de papa, que es un sonomás, ¿no? O por ejemplo, el dígame, licenciado, esas cosas... Licenciado, gracias. ¿Estas cosas a quién se le ocurrían? ¿A ustedes? ¿A Roberto? Mira, era de todos, ¿eh? Yo creo por eso fuimos contratados. Roberto tuvo una gran visión y una gran lucidez de poder... Percibir las capacidades y sobre todo las limitaciones de cada uno de esos actores. O sea, uno fue contratado para interpretar a un personaje. Él te daba una tela maravillosa para poder cortar y poder hacerte un traje como intérprete. Entonces, cada uno le aportaba algo, no solamente tu voz y tu cuerpo, sino también tus vivencias y tu inteligencia para enriquecer ese personaje. Pero siempre bajo la supervisión y siempre había una directriz, un director, una mente maestra que siempre fue Roberto. O sea, que era como un trabajo en equipo. Siempre fue un trabajo en equipo. Por eso es entendible que hayamos durado tanto tiempo. Los personajes que interpretó, los personajes que hicieron historia, ¿cuál es el de mayor cariño? Porque vemos muchos actores de la vecindad que siguen interpretándolo, ¿no? Kiko, que lo sigue haciendo, la chilendrina. Pero, ¿de los que usted interpretó? Es difícil decirlo. Mira, yo te mencionaba hace un momento que señor Barriga y Ñoño es prácticamente un personaje. El señor Barriga es para mí muy entrañable porque fue el primero que interpreté y fue el que me dio a conocer y me ha dado el cariño de tanta y tanta, tanta gente que no dejo de agradecer todos los días. Ñoño me dio oportunidad de entrar en contacto con mi niño interior. Entonces, poder jugar ese aspecto lúdico de mi personalidad. Además, reitero, me pagan por eso, ¿no? Y Botija es un personaje muy simpático, muy aspiracional, porque tiene cierta pátina de cultura y tiene una... me daba la capacidad de hacer algo diferente de estos dos personajes que había mencionado. Entonces, es difícil decir cuál me gustó más. Pero todos con gran cariño y todos con gran respeto. Eso sí, es Maxi. De los caquitos. Me quedé con la duda. Entonces, se le presenta y le dice, hola, usted es Edgar Vivares, retomando la historia de cómo fue que tuvo la oportunidad. Se fue retomando el hilo. Entonces, me dice, este... Quiero ofrecerte una disculpa, me reí. Y me dijo una cosa que se usaba en aquella época, estamos hablando, en 1972. Dice, no te aplatanes, no te preocupes. Dice Nacho Brambila, que era el que les mencionaba, este señor director, que eres muy buen actor. Bueno, más o menos. Este, no se ha hecho televisión, no. He hecho teatro y he hecho comerciales. Ah, bueno, pues mira, aquí se trata de hacer televisión, hacer comedia, pero aquí todo va de memoria. Aquí no usamos el chícharo. El apuntador. Y yo le pregunté, ¿y eso qué es? Él se cerró y me dijo, estás contratado. De verdad. Eso fue muy dulce. Eso, ¿sabes qué? Habla de la bondad de un alma, de una persona que había visto mi trabajo. Lo único que puede defenderte o que habla de ti ante el mundo es su trabajo. Él había visto los comerciales y por mi trabajo, por eso me habló. Pero el darme la oportunidad, eso habla de su intención, de un reflejo de cómo era, ¿no? A mí me da curiosidad, como actor también, ¿no les ganaba la risa en las grabaciones? Claro que sí. ¿Ustedes tenían que repetir y repetir? Sí, sí. ¿Quién te hacía reír más? Ramón Valdés. ¿En serio? Sí, Ramón Valdés. Era, tú dices, qué chistoso hombre. Mira, estoy bien, razonablemente. Voy a cumplir 78 años el día 28 de diciembre, no le digan a nadie. Venga. El día de los santos inocentes. Y estoy activo trabajando y estoy vivo y tengo que darle gracias a Dios, después de cuatro veces en terapia intensiva y etcétera, de poder seguir provocando, de seguir siendo llamado todavía para trabajar. Acabo de terminar dos películas, una con Eugenio de Vez que hicimos en Vancouver, otra película con Marta y Gareda, acabo de terminar una gira muy extensa que estuve en Brasil, estuve en Paraguay, estuve en Argentina. Yo estuve tres años viviendo en tu país. ¡Ah, qué bonito! Muy lindo, sí. Y bueno, voy a regresar a Brasil. Es justamente eso, Edgar, la leyenda que se creó con la vecindad del Chavo, por lo cual siempre serás recordado, pero también una vez que terminó ese programa, tú has hecho una carrera brillantísima en drama, en comedia, en otras cosas. En doblaje. En doblaje y por eso es un placer para nosotros haberte tenido aquí. Gracias por acompañarnos. Ah, mil gracias. Gracias. Muchísimas gracias. ¡Felicita Navidad! ¡Felicita Navidad! ¡Felicita Navidad! ¡Felicita Navidad! ¡Felicita Navidad! ¡Felicita Navidad! Y nosotros caminamos con las dos de baile. ¡Ya regresamos! ¡Qué bonita vecindad! ¡Es la vecindad del Chavo! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡No va atrás de Dios en paz! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Te damos la bienvenida al canal de YouTube de Venga la Alegría! ¿Qué podemos ver aquí, Jalil? Pues los mejores contenidos de la web. ¡Suscríbete! ¡Estamos muy contentos! Porque nuestra comunidad cada vez es más grande. ¡Suscríbete! Y no te pierdas ningún detalle de lo que sucede tanto en el foro, como detrás de cámaras. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!